Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motor Sport Planet Vaya carrera que tuvimos el día de hoy, que pintaba para ser una de las carreras más aburridas de la temporada Una carrera muy monótona que no pasaba nada Y como si se traba una simple pistola en una parada en boxes puede cambiar absolutamente todo Así que vamos a analizar que pasó en el Gran Premio Austria Con Mercedes que vuelve a la victoria, Russell en lo más alto del podio Contacto entre el primero y segundo del campeonato La verdad que pasó de todo en ese último steam del Gran Premio de Austria Así que vamos a analizar todo lo que hay detrás Antes invito a que te suscribas al canal que me ayuda mucho que el canal siga creciendo Así que deja un me gusta ya que andas por ahí En cuanto a esa situación, a todo lo que pasó, al caos en la parte final Primero tenemos que arrancar con lo que pasó en la largada Que teníamos una buena largada de Max Pero en cuanto a los que más ganaban o que mejor largaban eran por ejemplo Sergio Pérez Que batallaba con Piastri Y quien se complicó la carrera de un inicio fue Charles Leclerc Que tuvo un daño en el aledrón en un pequeño contacto en la curva 1 con Oscar Piastri Que tuvo que parar en la curva 1 Logan Sargent también tuvo que entrar al pit por un contacto Y por ahí Ferrari era el que mayor perdía la largada por el hecho de Leclerc Porque Sainz también era superado por Hamilton en ese momento En cuanto al otro que largaba muy bien era Kevin Magnussen Que se metía rápidamente en los puntos Ya metiéndonos con los equipos Tenemos prácticamente al equipo Kik Que terminó décimo sexto y décimo séptimo Sow que largó desde el pitlane con una estrategia alternativa El único en largar con el neumático duro Pero bueno, terminaron los dos una vuelta abajo Por el momento estaban dos vueltas bajos La realidad es que Leclerc es un compañero de equipo Y el equipo Kik que bueno En cuanto al ritmo de carrera sigue atrás Y con el único que puede batallar por ahí es con el equipo Williams Que bueno, Logan Sargent terminó décimo noveno Dos vueltas abajo Como digo, se complicó mucho ya en el inicio Un problema con el tema de Lo que fue ese contacto en la primera vuelta Que le terminó agregando una parada extra al piloto estadounidense Mientras que su compañero de equipo venía batallando en la zona media Pero le cayó una sanción a Albon Por lo mismo que a Hamilton Porque cruzó la línea blanca al ingreso al pit Sabemos que es un ingreso complicado O algún pequeño error Ya pisás la línea blanca Te vas un poquito más allá Y te terminas sancionando Así que eso afectó un poco a la carrera Pero no estuvo cerca al equipo Williams De poder lo echar por puntos El otro equipo del que hay que hablar Que está en debacle total Es el equipo Aston Martin A ver, lo de Alonso El nivel que está mostrando Fernando Alonso Realmente es algo que sorprende Si bien, bueno, tuvo una parada extra en el final Cuando venía ahí con su compañero de equipo Se termina quedando prácticamente con la vuelta rápida Pero no cambió en nada Porque no estaban los puntos Terminó en décimo octavo Y lo que más sorprendió de la carrera de Alonso Fue cómo sufrió con los neumáticos Y además el tremendo bombazo que le metió a One Yusou Yo no puedo creer lo que hizo Alonso Cuando venía batallando Sow con Me parece que era Richard Uno de los Visakash Desde atrás Se lo lleva puesto en la curva 3 Alonso Que lo hace volar por los aires al auto Yo no sé cómo no se rompió el auto de Sow Como el de Alonso tampoco Le pegan el pontón Y el auto se levanta Pero Bueno, por eso le cayó 10 segundos de pendición también Es realmente Preocupante la situación No solo Aston Martin Sino también me parece Que el nivel que está mostrando Fernando Alonso Su compañero equipo de Ancestral Avanzó un par de posiciones Es el último piloto que quedó Una vuelta abajo Pero Aston Martin sufrió mucho Este fin de semana A pesar de todo el caos Todo lo que sucedió No pudieron llegar a los puntitos Ahora tengo que hablar De lo que es prácticamente El equipo alpin Tenemos décimo Gasly Décimo segundo Ocon Y por momento pensamos Que iban a terminar los dos en la leca Que Ocon se iba a cargar a Gasly Que Gasly se iba a cargar a Ocon Por momentos Ocon en una misma maniobra Lo deja sin pista Se mueve enfrenado con Alonso Después se va hacia afuera Lo deja sin pista a Gasly Gasly muy enojado La verdad que no me parece Que haya manejado bien la situación El equipo francés Que bueno Quedaron en pista Se encontraron Son pilotos Están muy parejos Y normalmente siempre Están en las mismas posiciones Y el día de hoy Quien salió vencedor Fue Pierre Gasly Que cuando lo pasa De cara a la curva 4 En esa maniobra Que venían batallando Por la radio Se escuchó el chao De Gasly Lo que habla De la interna Del equipo Como está Que realmente No da para más Alpin me parece Que dentro de todo Es uno de los perdedores Le costó mucho Me parece La gestión del último steam Sobre todo A Esteban Ocon Esa batalla entre ellos Lo hizo perder puntos Y estaban con la posibilidad De meter sus dos autos En los puntos Y terminaron llevándose Solo un puntito Y me parece Que podrían haber Obtenido algo más Y trabajaban mejor Lo que es la carrera ¿No? Equipo de Visakash Décimo cuarto Zunoda Perdón En la novena posición Richardo La verdad que Muy buena carrera De Richardo Zunoda estuvo complicado Por ahí las estrategias Fueron diferentes Y es lo que le dio A Richardo El tema de los undercut Que hizo Eso le favoreció mucho Yuki Zunoda Prácticamente Terminó En la décimo cuarta Posición Complicado en cuanto A ritmo En cuanto a batallas También Mientras que Richardo Se lo vio más cómodo Con el auto Esto es agua En el desierto Para Richardo Por lo que Decíamos prácticamente Porque El tema de Daniel Richardo Que viene tan condicionado Sobre su futuro Sumar dos puntitos En una carrera Complicada Que son muy importantes Para el equipo Bicar Mostró un buen rendimiento Bueno Como digo La estrategia le vino muy bien Estrategia muy similar A la de Magnussen Paró muy temprano Prácticamente en la Vuelta 9 Hacer undercut Después vuelve a parar Muy temprano Y hace un steam final De 34 vueltas En el duro Que fue muy bueno Y eso le permitió La posibilidad De quedar por delante De Gasly Y en el DRS De Magnussen Que por ahí Le podría haber dado La posibilidad De terminar Con otro puntito más Pero me parece Es un buen fin de semana Para Daniel Hablando ahora Un poquito Del equipo Haas Así es El equipo Haas Metió a sus dos Autos en los puntos Aprovechó todo el caos Pero así todo Si vemos Si no tenía problemas Norris Igual iban a terminar En los puntos Avanzaron solo En una posición Porque Verstappen Tuvo inconveniente Y terminó por delante De ellos Entonces era una Séptima y novena Posición Que terminó Convirtiéndose En una sexta Y octava La verdad que Muy buena carrera Magnussen Que largaba más atrás De su compañero De equipo Estaban ahí Tuve una buena Largada Mientras que Hülkenberg Para mí es el piloto Del día Por el carrerón Que hizo No solo por eso Sino que estuvo Aguantando un Red Bull En el steam final Mientras Bueno Checo tenía No solo neumáticos Más blandos Que eran medios Sino que Tenían 12 vueltas Menos Contra unos duros Más gastados De Hülkenberg Entonces me parece Que hizo un carrerón Haciendo también El equipo Haas Bastante trabajando Con el tema De los Undercats Y eso le favoreció Para ir avanzando Posiciones Por el momento Tuvieron una batalla Entre ellos En la que Magnussen lo pasa A Hülkenberg Después Hülkenberg Lo vuelve a pasar Le piden que Gestionen los neumáticos Como dándole una Pequeña orden A Kevin Que Kevin se enoja Lo echa A sabemos dónde Por la radio Con una palabra Que no puedo reproducir Pero esa gestión Del equipo Haas Es por ahí Lo que creo Que como digo Le faltó Al equipo Alpine Y que le terminó Favoreciendo Para obtener Este gran gran Resultado Al equipo norteamericano Que lleva Muchos puntos Equipo Red Bull La verdad que Bueno voy a hablar De Checo Pérez Acá Después lo de Verstappen Lo voy a hablar Con Norris Ya que es bueno Es previamente Lo que tenemos que hablar En cuanto a Sergio Pérez Mucho que desear Deja a ver Estuvo batallando Con los Haas Penalización Por límite De velocidad En pit Que eso es un error De falta de concentración Está bien Reportaban por la radio Que tenía daño Que tenía daño En un pontón Reportó Por ese tema Sobre todo Creo que es por el contacto En las primeras vueltas En la batalla Con Piastri Me parece que lo deja Sin pista A Piastri Checo en esa curva Que sabemos que en esa curva Ir por afuera Siempre corres ese riesgo Después Piastri Lo pasa muy bien Pero eso le afectó Un poco el rendimiento Aunque terminó Como digo Batallando con un Haas Que no lo podía superar Con mejores neumáticos Y con neumáticos Que eran más blandos En DRS Que no lo podía superar Con el DRS incluido Atacándola hasta la última vuelta Pero hay que ver Cuanto le afectó El tema De lo que es El daño que tuvo Hubiera terminado La octava posición Si no pasaba Lo Norris No estuvo cerca De poder competir Con los pilotos Que están delante De él Y este por ahí El fin de semana de hoy Si estaba más cerca Por qué no pensar En la posibilidad De haber peleado arriba Por el podio Pero bueno Para vos podés pelear Cuando pasan estas cosas Tenés que estar cerca Y no es lo que pasó El día de hoy Trabajo por hacer Para Checo De cara a Silverstone Pero vuelve a sumar puntos Que por lo menos Ayudan un poquito Al Red Bull Que a pesar de todo No fue el equipo Que más sumó Ahora hablar un poquito Del equipo Ferrari Otro equipo que Dejó pasar una posibilidad Creo yo Con todo lo que pasó Porque vemos a Leclerc En la undécima posición Leclerc Bueno Las cosas que hace Ferrari No En fin En cuanto a esta situación Queda toda complicada La carrera Por el hecho de Lo que pasó En la alargada No hay mucho más Que criticar Incluso Hay que ver Que tan bien quedó Ese auto Si no tuvo daños Extra en el suelo Por ahí Y quedó al borde De los puntitos Con todo lo que pasó Pero no pudo sumar Leclerc Que le decían Que iba a estar batallando Por los puntos al final Pero se quedó corto En cuanto a Sainz Aprovechó Bueno Todo lo que pasó Para volver al podio No lo hacía Desde el Gran Premio De Mónaco Batallando por ahí Con los Mercedes Con Hamilton Con Russell Hamilton Lo pasó en la alargada Por fuera Entonces después El equipo le da La orden a Hamilton De que le devuelva la posición Y bueno Quedó ahí trabajando Batallando con él Después bueno Hamilton tuvo una prevención Lo que favoreció A que Sainz Este más tranquilo Venía por ahí Por delante de Piastri En las últimas vueltas Pero Piastri lo supera Con una muy buena maniobra Era superior al McLaren Pero rescata unos puntitos Para Ferrari Estaba por ahí tratando De ver si se llevó A una quinta posición Y le cayó el podio De regalo Con lo que sucedió Más adelante Así que bueno Dice que estaba contento Y me parece que No tenía más Así que Trabajo por hacer Todavía para Ferrari Que en cuanto al ritmo Está lejos Hablar un poquito De lo que es El equipo McLaren Sobre todo De Piastri Piastri que Le terminó condicionando Todo lo que fue La clasificación El día sábado Donde le borraron Hace tiempo Que había llegado En la tercera posición Después le borran Y clarga séptimo Tuvo suerte Porque tuvo contacto Como digo Con Leclerc en alargada Fue rueda a rueda Teniendo contacto Con Checo Pérez En esa primera vuelta Con esos dos Y no le pasó mayores No tuvo ningún bichazo Así que creo que Es algo positivo Para él Y tiene que estar contento Pero después Se lamentaba Piastri Y dice Bueno Que hubiera pasado Así Como muy molesto Por lo que le pasó El día de la Obviamente Clasificación Que lo dejó tan lejos Le complicó Y quedó a un segundo Nueve de Russell El ritmo del McLaren Estaba muy contento Con su último steam Con la gestión que hizo Batallando muy bien Atacando Superando bien a Hamilton A Sainz La maniobra con Pérez Muy buenas maniobras Piastri El día de hoy Pero Le costó el hecho De largar tan atrás Y no podríamos estar hablando Por ahí de su primer victoria El día de hoy Con todo lo que pasó Bueno Salvo un poquito Los muebles del equipo Obviamente McLaren Tras lo que sucedió Entre Norris y Verstappen Que ya voy a hablar Y del equipo Mercedes Cuarto Hamilton Primero Russell Hamilton La verdad que Tuvo detrás De su compañero Todo el fin de semana Tuvo una largada buena Hasta ahí O sea Traccionó bien de la línea Pero después aprovechó Para ir por fuera En la curva 1 Y pasarlo a Sainz Por eso le dan la orden De que le devuelvan la posición Y después estuvo Prácticamente detrás de Sainz Todo ese primer stint Que no lo pudo volver a superar Cometió un error En la entrada del pin En la que se va ancho Le caen 5 segundos De penalización Que terminaron afectando Obviamente Porque lo estuvo cumpliendo En la parada Entonces No fue un buen día De Lugo y Hamilton Pero Con una cuarta posición De Hamilton Y un primer puesto de Russell Se llevan muchos puntos Importantes Y otra vez el equipo Mercedes Es el equipo Que más puntos suma Porque lo hizo en Barcelona Ahora lo hace en Austria Así que viene descontando Puntos importantes Eso es algo muy muy bueno Para el equipo de Brackley Que llega a su primer victoria Desde Brasil 2022 Así es justamente Con Joe Russell La verdad que segunda victoria Para el piloto británico Que Lo que dijo después de la carrera Prácticamente Resume lo de él Él dijo Yo tenía que ser el mejor del resto Yo tenía que ser Quien estaba luchando Por ese tercer escalón del podio Porque Bueno Cuando pasó todo el caos Que se eliminaron Entre Verstappen Y Norris Quien heredó esa posición Fue Russell Que por el momento Casi se lo lleva puesto A Verstappen Y a Norris Cuando llega A lo que es la curva 7 Prácticamente Que venía por el medio De la pista de costado Verstappen Lo esquivó muy bien Perdió un poco de tiempo Ahí con Con Piastri Pero Hay que Como digo Reconocerle que él Del resto Sacando a Verstappen Y Norris Fue el mejor Tuvo un muy buen ritmo Atacó cuando tenía que atacar Trabajó muy bien Gestionó muy bien Tranquilizando Todo el gol por la radio Así que Merecida la victoria Del piloto británico Que Suma muchos puntos En esa batalla En el campeonato Se pega mucho Que ahora vamos a hablar También Acercando Como se están acortando La diferencia De Traer Verstappen Es tremendo Y en el campeonato Contra 3 conmigo Para Mercedes Algo muy muy bueno Y además Vuelve a la victoria Y como dijo Russell Que íbamos a pensar Que íbamos a lograr una victoria Como nos veíamos en Bahrain Bueno Aprovechó esa posibilidad Que le dieron los demás Y justamente hablando de los demás Tengo que hablar ahora De Norris y Verstappen La verdad que fue una carrera En la cual no pasaba nada Verstappen tenía un muy buen ritmo Primer y segundo Sting Al final del Sting Con el neumático duro Les pensaba descontar un poquito Norris Pero la clave está Cuando llega la última parada En boxes Estaba tranquilo Como digo Verstappen Primero Norris segundo Ninguno estuvo bajo presión Norris no podía poner Bajo presión En cuanto al ritmo Pero cuando llega la última parada En boxes Que es lo que pasa Se traba la pistola Del neumático trasero Izquierdo De Verstappen Y en vez de hacer una parada De 2.2 2.5 segundos Como nos tienen acostumbrado Pasa a ser una parada De 6.5 ¿Por qué de 6.5 Y no de 4 O 3 O 5 Por ejemplo Porque cuando se retrasa El neumático Tienen que esperar Además A que pase Norris Para poder largarlo Verstappen ¿Por qué? Porque ya lo habían investigado En la parada anterior Que cuando lo largan a Max Lo largan justito Delante de Norris Y Norris se quejó Bueno Creo que también Se tomó un recaudo Del equipo Red Bull Pero esto ¿Qué pasó? Terminó permitiendo Que Norris Quien tenía neumáticos Más nuevos En el último steam Tenía neumáticos Tres vueltas Más frescos Contra los que ya estaban usados Justamente De Max Verstappen Le permitió Salir del box Prácticamente En zona de RS Verstappen Y ahí lo empezó a atacar Y acá empezaron los ataques De Norris tirándose Bastante agresivo Por la curva 3 Después en la curva 4 Llegaba bastante en paralelo La verdad que ¿A qué voy? Verstappen se quejaba mucho Por la radio De que estaba tirando Divebomb Norris Norris Estaba al límite En los límites de pista Que esto no me quiero olvidar Tampoco Que cuando se tira Y lo pasa Verstappen Que se va fuera de pista La FIA le iba a poner La sanción 5 segundos Porque se fue fuera de pista Pues siempre te los ponen Por más que no haya ganado ventaja Pero ¿Qué pasó? La FIA estaba esperando Y no quería interrumpir Creo yo en la batalla No quería apagar esa batalla Con una sanción Entonces le cayó la sanción Cuando ya se habían tocado Y ya estaba abandonando Norris Algo que Bueno sabemos que la FIA Tiende a hacer esas cosas Pero La realidad es que En estos Intentos de Norris De atacar Yo quiero Antes de analizar las maniobras Recalcar algo A Norris le Recriminamos en la sprint Que fue demasiado blando Demasiado Ingenuo Por ahí con Verstappen Que no cubrió la cuerda Que lo atacó Que se dejó pasar Como si nada Y Hoy por más que Norris Haya abandonado Que hayan tenido contacto Yo creo que este es el Norris Que necesita McLaren Un Norris que Cuando vea el hueco Se tire Por más que Que no dude Que se tire ¿A quién me hizo acordar hoy? Me hizo acordar a Verstappen Que Verstappen ve el hueco Y se tira Por más que no vaya a entrar Él se tira Y Obviamente Yo creo que En estas maniobras Como por ejemplo La que entra pasado Que se pasa de largo Hay otra que Se llegan a tocar a penitas Antes del abandono En esas dos maniobras Que después daría Lo que pasó en la tercera Norris se tira Desde lejos Si Sorprende a Max Entra un poquito pasado Puede ser Pero no es nada Que nunca haya hecho Verstappen Y que hemos visto varias veces ¿Qué es lo que pasa? Y que termina afectando A que Norris por ahí Pueda Costarle un poquito más Frenar el auto Es que en las dos maniobras En las que Norris se tira Antes del contacto Verstappen se mueve en movimiento Y eso es algo que siempre Hizo Verstappen Desde que llegó a la Fórmula 1 Incluso la FIA Había hecho una regla Debido a lo que hizo Verstappen En el 2016 En Suzuka Con Hamilton En la cual Verstappen Se mueve en movimiento En la chica En la última curva Y Hamilton Debe meter un volantazo Para no llevarse el opuesto Entonces habían puesto Una regla en la que No te podés mover Bajo frenado Pero Verstappen Siempre lo hizo Y acá pasó eso Cuando vos te vas a tirar A un die bomb Apuntás al apex Venís desde lejos Si vos A medida que estás frenando El otro se te mueve Y tenés que meter un volantazo Por ahí tenés que soltar el freno Sacar un poquito de presión Para no llevártelo opuesto Entonces Eso creo que también Fue algo que terminó causando Lo que pasaría después Porque cuando llegamos Prácticamente a la vuelta 64 Que justamente Verstappen queda un poquito Por dentro Todo esto en la curva 3 Obviamente Queda un poquito por dentro Norris va por fuera Para ser el mejor Treccionado de carga 4 Y cuando Norris Está prácticamente a la par Por fuera No a la par Pero ya tiene el auto Neumático delantero derecho Incluso más Con el trasero izquierdo De Verstappen Verstappen se va Moviendo en frenada Hacia afuera Norris no tiene más A donde ir hacia afuera Verstappen es el que Sebastián Norris Norris va al volante derecho Y terminan contactando Los neumáticos trasero izquierdo Y derecho De Verstappen y Norris Y eso da los pinchazos Lo que pasamos Pues se vuelven a tocar Se pincha otro neumático En el de Norris La verdad que Por esto le cayó Una sanción de 10 segundos A Verstappen Que no afectó nada Norris terminó Abandonando Por los daños Que tenía en su McLaren Pero Bueno Incluso le cayó después La sanción de 5 segundos Por límite de pista A ver ¿Qué es lo que Quiero analizar acá? Primero Que me encantó La batalla que hubo Que los dejen pelear Y es lo que Le reprochábamos a Norris Que por ahí no era lo agresivo Que tenía que ser Y hoy lo fue Y No terminó Abandonando por algo Que sea culpa de él Él intentó todo Fueron al contacto Y terminó afectando ¿No? Verstappen por el otro lado Ya no tiene Esa tranquilidad Que tenía la temporada anterior En la que Vemos una Fórmula 1 Que Ninguno lo presiona Y nada Lo presionaron Lo vimos anteriormente Que en carreras lo presionaron Terminó ganando igual Acá lo presionaron Van a un contacto Por defender Como defendió Y eso permite Que gane otro Entonces eso es lo que Nos trae la Fórmula 1 En cuanto a Nada que reprochar Verstappen se defendió Fue un poquito excesivo En moverse en frenada Creo que lo que hay que Criticar es eso Pero Bueno Si lo va a hacer Verstappen Se lo permiten Que después Lo van a empezar a hacer Todos Y es lo que siempre decimos Cuando alguien lo hace Lo van a empezar a hacer Todos Y es algo que Bueno Por ejemplo Esteban Ocon lo hizo Se lo investigó A Esteban Ocon También por eso Y terminó afectándolo También Entonces Cuando lo hizo con Alonso Hay que tener en cuenta Un poquito eso Pero la realidad Es que el día de hoy Tuvimos una carrera Que parecía muy monótona Y muy emocionante Lástima para Lando Porque me parece Que había hecho Una muy buena carrera Aprovechó la situación El McLaren Cuando estaba bajo De combustible Y sobre todo Con los neumáticos amarillos Funciona muy bien Con los neumáticos medios Y eso creo que Le dio un extra Verstappen venía Quejándose por ahí Por momentos de la caja Después de que no tenía Grip sobre el final Si bien al principio Estaba bien Max Al final le terminó costando Y bueno Poner presión Es lo que termina Llevando estas cosas Que nos dé un caos Y un resultado Como el que tuvimos El día de hoy Y obviamente Como dije Todo esto se desencadena Por lo que pasa en boxes Con el equipo Red Bull Que se terminó Trabando esa pistola Porque si no se traba Esa pistola Verstappen sale 3-4 segundos Delante de Norris Y no lo iba a poder atacar De esa manera que lo atacó Pero me encantó La batalla Que hubo en pista Lástima para Lando Para McLaren Pero Creo que esto puede también Cambiar un poquito La relación En el equipo Entre Los pilotos Del equipo Red Bull Y McLaren Como son Lando Norris y Verstappen Que son muy buenos amigos Bueno Hay que ver A partir de ahora En cuanto al campeonato De pilotos Verstappen Sigue primero 2-37 Que extiende la diferencia Con Norris 156 Debido a que obviamente Abandonó Norris Verstappen Sigue sumando puntos Terminó por delante No solo de Norris Sino por delante De Leclerc Que nos sumó Sainz en la cuarta Posición Sergio Pérez Quinto Pero se le acercan Oscar Piastri Con 112 Y 111 Joe Russell Hamilton Octavo Fernando Alonso En la novena posición Y Yuki Tsunoda En la décima El campeonato De pilotos Mientras que en constructores Red Bull 3-55 Ferrari 2-91 McLaren 2-68 196 Para el equipo Mercedes Que suma puntos Muy muy fuerte Este fin de semana Aston Martin Con 58 RB Que queda con 30 Recortándole Aston Martin El equipo Haas Que suma muy fuerte Queda con 19 Alpin con 9 12 El equipo Williams Y sigue sin puntos El equipo Kick Ahí resumimos Todo lo que se dio En este caótico Gran premio De Austria Sobre todo En la parte final Dejame en los comentarios Que opinas De todo lo que analizamos El día de hoy Suscribite al canal Deja un me gusta Y nos vemos En el próximo video De Motor Sport Planet Adiós Chau 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 Chau